Y en Tabasco, justo cuando era entrevistado el coordinador del PT en el Senado de la República, Ricardo Monreal, fue recibido con una lluvia de huevos por un grupo de mujeres a las puertas de la Casa de Gobierno del Estado. Ahí lo tiene. El legislador cruzó el portón de la Quinta Grijalva al ser cerrada, la reja, se acercó a dar una entrevista y cuando apenas ofrecía unas palabras, le empezaron a llover huevos. Varios impactaron en su cuerpo, manchando su saco, por lo que retrocedió, mientras un grupo de mujeres lo increpaban.